La leyenda de la yerba mate. Un día, Yasi, la luna, quiso conocer de cerca la tierra. Le pidió a su amiga Araí, la nube rosada del atardecer, que la acompañara. Y juntas, convertidas en dos hermosas muchachas, bajaron y comenzaron su paseo por la selva. De pronto, entre las espesuras de los árboles, apareció un yaguareté, dispuesto a atacarlas. Yasi y Araí quedaron inmóviles frente al feroz animal. En ese mismo momento, un cazador guaraní, se paró entre las muchachas y el yaguareté. Y apuntó con su barco y su flecha al animal. El yaguareté, al ver al anciano, escapó velozmente, ocultándose nuevamente entre los árboles. El viejo cazador invitó a Yasi y Araí a su pobre choza. Al llegar, fueron recibidos por su mujer y su hermosa hija. La familia ofreció a las dos muchachas lo único que les quedaba para comer, unos panes de maíz. Y luego, las invitaron a descansar. A la mañana siguiente, Yasi y Araí se despidieron agradecidas y se marcharon. Luego de varios días, Yasi llamó a Araí y le dijo, Tenemos que premiar a esa familia que nos ofreció su casa y su comida. Lo mismo he pensado yo, respondió Araí. La luna y la nube rosada buscaron juntas un regalo. Debía ser algo muy original. Por fin, tuvieron una gran idea. Una noche, volvieron a la selva. Y mientras la familia dormía, plantaron en la puerta de la choza unas semillas celestes. Luego, subieron nuevamente al cielo. Desde allí, Yasi iluminó fuertemente el lugar. Y Araí dejó caer una suave lluvia. A la mañana siguiente, frente a la choza, habían crecido unos pequeños árboles. Sus hojas eran de color verde oscuro y tenían flores blancas. Cuando el anciano despertó y salió, quedó maravillado al ver esas plantas desconocidas. Y llamó a su mujer y a su hija. Los tres miraban asombrados. Cuando de pronto, el cielo se oscureció y apareció ante ellos una luz blanca brillante que fue tomando forma de muchacha. Era Yasi que dulcemente le dijo, no tengan miedo, yo soy Yasi, la luna, y vengo a premiarlos por su bondad. Esta nueva planta es la yerba mate y desde ahora será para todos los hombres de esta región, símbolo de amistad y alimento para beber. Luego Yasi le enseñó al anciano cómo debían tostar y moler las hojas del árbol para preparar la bebida. Y sonriendo, volvió al cielo. El cazador siguió las instrucciones, tostó las hojas y las molió. Las colocó dentro de una calabaza, vertió agua caliente y con una pequeña y fina caña bebió. Después pasó al recipiente a su mujer para que probara y a su hija. Una y otra vez la calabaza pasó de mano en mano. Así había nacido el mate.